Producciones Maichi Tropical San Judas Taneo, amigo y pariente De Santa María y también de Jesús Hoy que es su cumpleaños, llegamos sonriente Para demostrarte nuestra gratitud Estamos felices de este amor ardiente Que tú demostraste a Cristo en la cruz Honramos tu nombre por ser tan valiente Ya que nos ganaste con tu actitud Juraste ese sermo de la idolatría Taste serpiente llena de maldad Callaste demonio con su valentía Y has sido un soldado activo y guía San Judas Taneo, amigo y pariente De Santa María y también de Jesús Hoy que es su cumpleaños, llegamos sonriente Para demostrarte nuestra gratitud Estamos felices de este amor ardiente Que tú demostraste a Cristo en la cruz Honramos tu nombre por ser tan valiente Ya que nos ganaste con tu actitud Juraste ese sermo de la idolatría Juraste ese serpiente llena de maldad Callaste demonio con su valentía Y has sido un soldado activo y guía Y te alabo, canjurita Tadeo Y te alabo, padre querido El patrón de la calça de Vivir El patrón de la calça de Vivir San Judas Tadeo, amigo y pariente De Santa María y también de Jesús Hoy que es su cumpleaños, llegamos sonriente Para demostrarte nuestra gratitud Estamos felices de este amor ardiente Que tú demostraste a Cristo en la cruz Honramos tu nombre por ser tan valiente Ya que no ganaste con tu actitud Juraste ese sermo de la idolatría Quizás ese serpiente llena de maldad Callaste demonio con su valentía Y has sido un soldado activo y guía Este es para ti, mi San Junita Este es para ti, mi San Junita Tadeo, que cada 28 de octubre Se festeja el santísimo patrón Él nos ayuda en las causas difíciles Y vamos a seguir introduyendo Estas alabanzas Y esto dice así, compadre Producción es Maltitropical Entonemos un himno de gloria En honor a San Junta Tadeo Que la selva de bien ilumina Y los hace llegar hasta Dios Que la selva de bien ilumina Y los hace llegar hasta Dios Oh, glorioso San Junta Tadeo Compañero de Cristo Jesús Recomiendo mis ruegos al cielo Pues me encuentro sin norte y sin luz Pues me encuentro sin norte y sin luz Tú que fuiste de Cristo en la tierra Fiel apóstol y gran servidor Junto hoy eres hoy en la gloria Mi abogado y mi fiel protección Junto hoy eres hoy en la gloria Mi abogado y mi fiel protector Entonemos un himno de gloria En honor a San Junta Tadeo Que la selva de bien ilumina Y los hace llegar hasta Dios Que la selva de bien ilumina Y los hace llegar hasta Dios Oh, glorioso San Junta Oh, glorioso San Junta Tadeo Compañero de Cristo Jesús Recomiendo mis ruegos al cielo Pues me encuentro sin norte y sin luz Recomiendo mis ruegos al cielo Pues me encuentro sin norte y sin luz Tú que fuiste de Cristo en la tierra Fiel apóstol y gran servidor Junto hoy eres hoy en la gloria Mi abogado y mi fiel protector Junto hoy eres hoy en la gloria Mi abogado y mi fiel protector Y por eso a tu planta me acerco Santo mío de mi devoción Y con lágrimas yo hoy te suplico Me consiga de Dios el favor Y con lágrimas yo te suplico Me consiga de Dios el favor Y te alabó Juan Mujita Y con lágrimas yo te suplico 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 ¡Oh, glorioso San Budastare! Compañero de Cristo Jesús Recomiendo mis ruegos al cielo Pues me encuentro sin orte y sin luz Recomiendo mis ruegos al cielo Pues me encuentro sin orte y sin luz Tú que fuiste de Cristo en la tierra Y el apóstol y gran servidor Junto hoy eres hoy en la gloria Mi abogado y mi fiel protector Junto hoy eres hoy en la gloria Mi abogado y mi fiel protector Por eso a tu planta me acerco Santo mío de mi devoción Y con lágrima hoy te suplico Me consiga de Dios el favor Y con lágrima hoy te suplico Me consiga de Dios el favor Y al lado San Judita Vamos a ir llevándole otra alabanza ahí para el patrón de las causas difíciles Mi San Judas Tadeo Mi parte del Pantera de los teclados Y esto dice así Producción es Macho Tropical Mi San Judas Tadeo De Coro de la Cisjorda de los teclados De Coro de la Cisjorda de los teclados De Coro de la Cisjorda de los teclados De colores, de colores se viste Tadeo en la primavera De colores, de colores son los pajarillos que vienen de afuera De colores, de colores es el arco iris que vemos lucir Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí Y por eso los grandes amores me gustan a mí Gracias.